El teólogo Sergio Mercado afirma que la unidad es posible siempre y cuando exista un proyecto común, ya que hay una principal limitación tanto el sector oposición porque hay una diferencia ideológica. En este sentido se vuelve difícil, ya que la población anhela una unidad no a interés de la cúpula, sino a interés del pueblo. Es posible siempre y cuando exista un proyecto común y al parecer esa es la principal limitación en torno a que no es posible, tanto en los sectores de oposición, ver una unidad posible porque hay diferencias y todo proyecto de unidad se construye en torno a objetivos comunes. Entonces se han acentuado muchísimo más las diferencias ideológicas, los discursos, las descalificaciones. Entonces en ese sentido sí la unidad se vuelve difícil, pero hablar de unidad también es cuestionar. Cuando hablamos de unidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una unidad en torno a una ideología, estamos hablando de unidad en torno a los intereses económicos, estamos hablando en torno a los intereses de las familias o de las élites criollas de este país, o estamos hablando de un proyecto de nación que nos permita realmente desarrollarnos como país. Entonces toda la población, todo el pueblo de Nicaragua anhela realmente eso, una unidad pero no en torno ya a los acuerdos de las cúpulas, sino en torno a los intereses del pueblo. Entonces en ese sentido yo creo y estoy convencido de que sí existe una unidad del pueblo. Lo que no existe es una unidad entre las élites políticas de este país, pero unidad entre el pueblo sí la hay. El problema es que las luchas o las representaciones han sido robadas por las élites de este país. Mercado afirma que los proyectos de nación que se han presentado en el país son excluyentes. Varias organizaciones han presentado diferentes proyectos o propuestas de proyectos de nación, sin embargo, muchas de estas propuestas a veces se tornan un poco excluyentes. Entonces cuando una propuesta de país es excluyente, es decir, excluye a un sector, entonces no es viable. Y ese es el problema de muchas de las propuestas que hemos venido conociendo y que se han venido presentando. Noticias 12, Darlene Tellez.